Música Darles las gracias al señor ministro Franklin García Fermín por acompañarnos en la Autoridad Portuaria Dominicana Este acercamiento obedece a la visión que tiene o ha tenido nuestra gestión desde el inicio de nosotros poder seguir estrechando lazos con instituciones que puedan aportar al desarrollo del sistema portuario nacional Hoy tener un acercamiento con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología a través del señor ministro es un paso de avance en esa dirección que hemos identificado desde el primer día donde para nosotros como sector se hace sumamente importante poder formar, capacitar y ayudar a seguir desarrollando el talento humano que interactúa tanto en nuestra institución que es la Autoridad Portuaria Dominicana como en el sector portuario nacional específicamente con las alianzas que ya estamos estableciendo sobre todo con la Asociación de Navieros de la República Dominicana estamos convencidos que con este encuentro se fortalece aún más esa idea y que juntos estamos asumiendo el compromiso de que en un futuro no muy lejano podamos con este apoyo importante del MESID, con esta visión que estamos construyendo juntos hacer una realidad lo que es el sueño del sector portuario nacional de que nos convictamos en algún momento en el hub logístico del Caribe quiero reiterar mi agradecimiento señor ministro a todo el equipo que la acompaña el equipo de Apordón que está haciendo un esfuerzo muy importante en ese sentido por estar acá en esta tarde y por ser parte de este acuerdo que lo único que nos hará será muchos beneficios a Apordón y al pueblo dominicano muchas gracias Muchas gracias señor director por recibirnos tan cálidamente y sobre todo expresarle nuestro interés de colaborar con esta importante institución el mundo de hoy está asignado por el conocimiento evidentemente que el conocimiento es el principal bien que puede tener una nación un bien como lo he dicho siempre intangible porque no se puede tocar pero es el que es capaz de producir riqueza para que los ciudadanos y ciudadanas de un país vivan con dignidad así que usted ha tenido una visión acorde no solo al pensamiento y a la idea que encarna en este momento histórico que vive el país el señor presidente de la República, Miguel Abinader sino también el interés que encarna la realidad que demanda la sociedad dominicana es una sociedad que está reclamando cambios que está reclamando que los funcionarios públicos nos dediquemos como servidores que somos públicos a servirle, valga la redundancia, a la sociedad dominicana y usted está dando un paso muy importante por eso le felicito a usted y a su equipo aquí en la Autoridad Portuaria así que vamos a colaborar con usted, con el equipo, con esta institución para que cada día el trabajo que a ustedes les corresponde llevar a cabo sea de mayor calidad y de mayor reconocimiento nacional e internacional muchas gracias muchas gracias